hola familia bienvenidos a un videíto más hola hola dios les bendiga yo espero que se encuentren súper 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 bien yo aquí en casita continuamos con los vídeos de la decoración de mi cocina ustedes saben que los que sonó por aquí no lo saben pero los invito a que pasen a ver el vídeo de la transformación de mi cocina para que ustedes vean el cambio radical y miren qué hermosa se ve por lo menos lo que están viendo por ahí así que como les dije vamos a continuar con los videitos y en esta ocasión va a ser de organización porque ustedes saben que cuando uno tiene cocina nueva que uno quiere también las cosas nuevas los cubiertos vajillas vasos y todas esas consiguiendo a que se quieren acompáñenme que vamos a organizar voy a estar utilizando este papel decorativo que va dentro de los gabinetes para que no se dañen ni se mojen así que ya tengo una medida y voy a hacer tres cortes más ya que son mis cuatro gavetitas ah 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 ¡Gracias! Para las gavetitas que acabamos de colocarle el papelito adentro, el papel decorativo, el papel protector, estilo gomita, estuve comprando estos organizadores, ese es el de cubierto, me costó $6.99 y este otro que es para los cucharones. Este me costó $6.99, también conseguí estos más pequeños, este tiene dos piezas y este también tiene dos, miren que chévere, y todo lo mismo, blanquito y gris. ¡Gracias! Ya está todo lavado, ahora vamos a acomodar los cubiertos y aquí nos da unas indicaciones y vamos a dejarnos llevar por esas indicaciones. Que aquí dice, tenedor grande, cuchara grande, aquí están los tenedores pequeños y las cucharas pequeñas. Si ustedes saben dónde compré estos cubiertos, les voy a dejar el videíto en la cajita de descripción. Aquí voy a acomodar los cuchillos y estos cucharones que son de servir, miren que bonito, ¡brilla, brilla! Y así de organizadita quedó esta gaveta de cubierto. Ahora vamos a hacer, a organizar la gaveta de los cucharones. La segunda gaveta la acomodé de esta manera. Puse los cuchillitos ahí atrás de picar carne porque iban a ser como que muchos aquí. Esos cubiertos también los conseguí en Amazon. Hubiera preferido que el mango fuera color oro, pero no los conseguí. Sí habían, pero entonces esta área aquí era de metal y me iba a guayar las ollas y no era la idea. Solamente conseguí esto, miren que bonito. Y así quedó esta gaveta. Esta gaveta la acomodé así. Ahí puse mi puertacucharas extra que tengo. Estas cucharitas que son de entre meses. Como ven aquí, de postre. Sirve para menear el café. Puse los coladores, el guayador, el moldador de papa. La tijera, que no la conseguí dorada ni blanca. Pero como tengo dorado, blanco y plata, pues queda bien. Y entonces en este espacio que está ahí voy a acomodar mis lindas tazas y cucharas medidoras. Me costaron $12.99. Ya mismo las lavo, le quito el tique. Pero quise ponerlas ahí para que vieras cómo se ve. Esta gaveta que estoy acomodando es las dos gavetitas que están debajo del fregadero. Entonces le voy a colocar esta pieza que es para poner los sartenes o las tapas, lo que quieras utilizar. Voy a estar ahora acomodando esta vajilla que me costó $19.99, 16 piezas y la compré en Burlington. A ver si se ven las tazas. Si olén un ruidito por ahí, es que tengo la secadora prendida. Esto pesa. Esto ya queda. Estos son los platitos que van con las tacitas. Y el plato para los alimentos. Y falta aquí el platito hondito que es este. Así que lo voy a limpiar y lo vamos a acomodar. Bien. Si el video te está pareciendo interesante y te gusta, te invito a que me regales un like, ya que eso me va a ayudar mucho y otras personas puedan llegar a mi comunidad. En esa gaveta que está ahí, arriba está la de cristal y la de abajo no tiene cristal. En esa de ahí, vamos a estar colocando la vajilla que acabamos de limpiar. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a estar acomodando los vasos de cristal en esta gaveta que está aquí. Pero antes le voy a acomodar el mismo papel decorativo, como un plástico, que le puse a las demás gavetas. Estos son los vasos que compré. Y lo voy a estar acomodando aquí, porque así está más accesible a nosotros, ¿verdad? Porque está aquí cerquita del área del fregadero. Déjame ponerlo más al frente, porque creo que ustedes no pueden ver mucho ahí. Creo que está un poquito mejor ahí. Bueno familia, así quedó la organización de mi cocina. Cuénteme, escriben ahí abajito si les gustó estas cositas que estuve comprando, ¿verdad? Doradas, porque quise que ese fuera el color, ¿verdad? En los detalles, que fueran dorados. Como ven ahí, mi pelonita linda, bella y preciosa. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video. Recuerden dejarme un like ahí si les gustó, eso me va a ayudar mucho en esta comunidad de YouTube. Y si eres nuevo por aquí, me estás viendo por primera vez, te invito a suscribirte. Dale, aprieta eso. Te voy a esperar. ¿Apretaste? Apriétalo, es gratis, completamente gratis. Compártelo también para que otras personitas lo puedan ver y puedan disfrutar de nuestros videos. Y si les gusta, que se queden con nosotros y sean parte de nuestra familia. Así que sin más que decir, lo veo en un próximo video. No olviden amarse los unos a los otros y orar los unos por los otros. Yo les bendiga. Bye. No olviden amarse los otros.